¿Qué otros intentos existen en esta carrera espacial por intentar tomar contacto con vida fuera de la Tierra? Hay un proyecto que se llama el proyecto CETI, de búsqueda de inteligencia espacial, que es un proyecto liderado por Estados Unidos, pero que en términos bastante sintéticos, comenzó en 1970 y se ha visto hasta el año 2015 sin mayores resultados, entonces está un poco con poco presupuesto. En este sentido, ¿en qué consiste el proyecto CETI? Lo que hace el proyecto CETI es analizar todas las ondas de radio y electromagnéticas que llegan a la Tierra, de diferentes partes, porque afortunadamente hoy día el proyecto CETI, incluso puede participar cualquier astrónomo particular en su casa, si recibe una señal, la puede derivar en este sentido a todo lo que es el telescopio de Arrecifo, en todo lo que es Puerto Rico, donde se decodifica, es el gran proyecto CETI. Ahora bien, también este proyecto CETI lo que hace es enviar señales al espacio a ver si hay alguna respuesta, cosa que hasta el día de hoy es bastante difícil. Otro de los proyectos importantes, el que estamos viendo en pantalla, que es el proyecto ALMA, que está en el norte de nuestro país en gran medida, que es el proyecto de radiotelescopios, 64 radiotelescopios que están, bueno, captando las ondas de radio desde los cielos más limpios del planeta, que son nuestros cielos. Es increíble, y es importante recalcarlo, ¿no? En el norte de nuestro país tenemos los mejores cielos para poder estudiar el universo. Yo pienso que debido a todos los grandes radiotelescopios, telescopios que uno tiene, la carrera de astronomía se debía enseñar de pequeñito en nuestro país. Pero por ahí también apareció la famosa señal, wow, Ignacio. Porque dentro de toda esta búsqueda de inteligencia, ocurrió que el 15 de agosto de 1977, exactamente a las 23, 16 horas, el radiotelescopio Gran Oreja, así se llama, Big Air, que está en la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, recibió una señal que era 30 veces superior a la señal de fondo que tenía el radiotelescopio. Un desajuste total a lo que se tenía hasta ese minuto. Y que para, bueno, para toda esta investigación astronómica de vida, en un primer momento se catalogó como una señal inteligente proveniente de la constelación de Sagitario. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que según los protocolos, el investigador, que era un profesor bastante joven, que se llamaba Jerry Eman, cuando empezó a leer los registros de aquel día al otro día, descubrió esta señal que es totalmente distinta y extraña, como te decía, 30 veces superior al sonido de fondo. Y que para muchos fue la primera señal de una inteligencia llegada a la Tierra. La señal WOW. ¿Por qué? Porque cuando estaba observando los registros y se da cuenta de esta alteración de la radiación de fondo, le puso al lado WOW. Y por eso se le llama la señal WOW, en el sentido de que puede ser una señal extraterrestre. ¿Qué es lo que sucedió? Que desde el momento esto causó un impacto inmediato en todo lo que fue la Universidad Estatal de Ohio, en la comunidad científica de búsqueda de vida y de inteligencia extraterrestre, y se lanzaron hacia la región de donde provenía la señal WOW, y hasta el día de hoy, amigos, no se ha encontrado nada. Es decir, Ignacio, fue una señal que duró 72 segundos y que nunca más en la historia, según lo que uno sabe, se ha repetido. ¿Qué fue entonces? La pregunta, esa es pregunta del millón. Entonces, ¿qué es lo que fue? Mira, ya han surgido en realidad algunas respuestas. Porque, bueno, dado que se han lanzado ahí las observaciones, las mediciones, y no se ha vuelto a encontrar, algunos han postulado que pudo haber sido basura espacial, en órbita terrestre, que tú sabes que hay muchísima basura espacial, que habría interferido las señales de radio y que por eso se escuchó de esa forma. Durante poquito más de un minuto. Poquito más de un minuto. Y la última posibilidad, que salió no hace mucho tiempo, es que hayan sido en realidad posiblemente dos cometas que pasaron cerca de ahí, o sea, cruzaron esta señal, y que intervinieron en esta señal, digamos, de radio. Y particularmente los cometas, el P2008Y2 Gibbs, que vale la pena recordar, porque es posible que haya pasado en aquel tiempo, y también el cometa 266P Christians. Por estar dentro de su recorrido, justo el momento donde se capta esta señal. Siempre es bueno recordar estos, al menos estos nombres, porque quizá fueron en realidad la interferencia de dos cometas posibles que hayan pasado. Ahora, lo que sabemos es que algo sucedió ahí, algo pasó en ese receptor que captó una señal distinta. ¿Será basura espacial, serán cometas, o será vida extraterrestre hasta el minuto? No lo sabemos. No se sabe, Ignacio.